La mexicana en sus tres conceptos, Agranel, Mágica Tradición y Restaurant Supply, presenta Hola amigos, en este rico viernes vamos a preparar una deliciosa tortita de cochinita pibil, créanme que van a deslumbrar un poquito a su familia y también para que no se preocupe, obviamente la cochinita, por supuesto de nuestro patrocinador Cowie, se van a dar cuenta que padre está esta idea que puedes ir con ellos y podrás encontrar los productos que tú necesitas ya listos y por favor vayan por pluma y papel para que noten los ingredientes del día de hoy para la cochinita pibil y los ingredientes son un paquete de cochinita pibil, una pieza de pan telera, una pieza de aguacate, una pieza de tomate bule, una pieza de lechuga romana dos cucharadas de mayonesa, dos cucharadas de mostaza y una bolsita de totopos, vamos a un corte y regresamos Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos, por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural Delizal en sus tres presentaciones, en sus dos variedades, original y light Delizal, la mejor opción por su origen natural Siempre que necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción es Cowie, por su sabor, calidad y variedad En Cowie podrás encontrar productos de especialidades, lomo adobado, chuleta ahumada, costillas, barbecue, cortes naturales, pierna, espaldilla, cabeza de lomo y sus embutidos jamón americano, jamón york, salchicha y chorizo casero Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, siempre piensa primero en Cowie Para mí, la calidad de mis platillos como de los ingredientes son sumamente importantes, por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana en sus tres conceptos, La Mexicana Agranel, La Mexicana Mágica Tradición y La Mexicana Restaurant Supply La Mexicana Restaurant Supply, todos los utensilios necesarios para tu restaurante, comercio y hogar Si no lo encuentras, te lo buscamos Local 9-10 y 11, pasillo F, puerta 1 en Plaza La Cachanilla Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural, por eso utilicen Orgánico Shrimp Pescadería Estos productos son orgánicos porque son 100% se pescan a través de embarcaciones mayores Manejamos una gran diversidad de productos, la mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan Hola amigos, ya estamos de regreso, recuerden que vamos a iniciar preparando esta rica tortita de cochinita pibil Y por supuesto agradecer nuevamente esta semana que me acompaña pues uno de mis chefs en Bianchi Memo, Esquer, lo van a ir conociendo, así que dése la vuelta también en Bianchi Que ahorita estamos en las instalaciones de Café en Cycles Que nos puede visitar lunes, miércoles y viernes Entonces, vamos a dar inicio con lo que es la cochinita pibil Algo muy importante de la cochinita pibil Bueno, primero que nada, así es la presentación en la que ustedes lo pueden encontrar en Cowie Por supuesto, nuestros patrocinadores, si tienen alguna duda, vía Facebook para que pidan dirección y demás Ahí pueden encontrar Esta cochinita es una cochinita que prácticamente ya viene para abrir, para calentar y empezar a consumir Algo muy importante de la cochinita pibil y que es muy importante Es de la cocina yucateca, totalmente mexicana Es uno de los platillos más tradicionales de México Y que la verdad, muchos de nosotros estamos muy familiarizados Lo único que sí yo puedo denotar con esto, digo, tuve la oportunidad de andar por aquellas zonas Y la cochinita pibil que aquí en Mexicali podemos llegar a consumir y demás A la día es totalmente diferente Si es algo muy distinto, obviamente la cochinita es en base a proteína puerco Por eso, pues Cowie obviamente tiene lo que es la cochinita pibil Sin embargo, aquí en Mexicali empezamos a cambiar un poquito La cochinita pibil lleva chiote Eso es algo muy importante, que es una pasta que ya hemos utilizado en otros programas Sin embargo, la cochinita pibil, cuando nosotros la estamos elaborando Tiene un procedimiento muy importante, lleva naranja agria La naranja agria es algo para que baje la intensidad y el amargor del chiote Sin embargo, aquí en Mexicali es un poquito difícil de conseguir lo que es la naranja agria como tal Sin embargo, podemos empezar a combinarlo con un poquito de vinagre Un poquito de orégano, un poquito de sal, pimienta Para poder lograr lo que nosotros buscamos Obviamente se puede utilizar la naranja que nosotros tenemos en casa No hay ningún problema, lo único Hay que buscar una naranja que no esté totalmente dulce Un poquito, un dulzor medio Para poder asimilar un poquito a lo que es nuestra naranja agria Entonces vamos a, pues bueno, un poquito de la historia sobre la cochinita pibil Ya después les platicaré qué significa pibil Entonces, Guillermo va a iniciar con lo que es nuestro tomate Ese es un tomate bolel que vamos a utilizar, es diferente en otras partes también de la república Y eso no se los había platicado Le dicen jitomate o tomate La verdad que cuando tuve a dos de mis chefs que son del DF La primera vez que yo pedí tomate me dieron tomatillo Entonces, bueno, es el mismo ingrediente, es primo hermano Sin embargo, nosotros este lo conocemos como tomate bola El tomate bolel es un poquito más alargado Entonces, eso es lo que vamos a iniciar el día de hoy Memo va a empezar a cortar rodajas Memo que sean rodajas ligeramente gruesas ¿Por qué? Porque va a ser parte de lo que es nuestra torta Y el pan que vamos a utilizar es telera Para la torta que vamos a hacer Sin embargo, si usted quiere utilizar bolillos Si quiere utilizar baguette No hay ningún problema, lo puede hacer No se preocupe Ahorita también acordándome un poquito de los productos que tiene Cowie Si usted no es muy asuido a la cochinita pibil Recuerden que hay chilorio Hay diferentes ingredientes o platillos que ya tienen ellos elaborados Y que prácticamente usted se los lleva a casa No se va a preocupar, no va a haber problema Prácticamente es abrir Si usted quiere agregar un poquito más de sal y pimienta Lo puede hacer, no hay ningún problema Entonces, yo voy a iniciar con lo que es un poquito Empezar a dorar lo que es mi cochinita Empezar a calentarlo Es lo que yo voy a buscar ahorita Recuerden que estamos en las instalaciones de Bianchi Estoy usando ahorita una estufa de inducción Quiere decir, es eléctrica Sin embargo, en su casa Que sea, perdón, fuego medio alto De acuerdo Porque recuerden que esta preparación ya está hecha Este paquete Que nosotros pueden encontrar en Cowie Es una presentación de 250 gramos Que viene perfectamente bien para dos tortas Digo, si usted quiere una torta bastante contundente Pues bueno, prácticamente Usted lo que tiene que hacer Pues póngales todo el paquetito a su torta No hay ningún problema No se preocupen Y como ya se los he platicado en otros programas No le tengan miedo al puerco Es lo que mucho le digo a mis alumnos A los muchachos ¿Por qué? Porque yo creo que esta proteína está un poquito estigmatizada Está un poquito olvidada Sin embargo, se empieza a poner un poquito más de moda Hablando con algunos nutriólogos o maestros en nutrición Dicen que es parte, pues bueno, no de nuestra canasta básica Pero sí es bueno que empecemos a implementar esta proteína Como parte de nuestra semana Como dicen por ahí No quiere decir que sea incorrecto el consumo Simplemente, ¿qué tanto es lo que tú vas a consumir? ¿Qué tanto es lo que tú vas a aportar? Claro, si a lo mejor Memo y yo decidimos comernos un paquetito cada uno Pues bueno, sabemos que a lo mejor a plazo de una hora, dos horas Pues bueno, a lo mejor un poquito de indigestión Nos sentimos un poco más llenos de lo normal ¿Por qué? Porque estamos hablando que son 250 gramos De una proteína Y obviamente todo lo que es proteína Es bastante vasto, ¿de acuerdo? Entonces recuerden Nuestro sartén tiene que estar a una temperatura media Hay que ponerle un poquito de grasa Si es cierto, como ustedes dicen ¿Por qué grasa si ya es puerco? ¿Por qué? Porque es una preparación que ya viene lista con su cochinita Y es lo que yo tengo que empezar a ayudarle Y a que se empiece a Pues bueno, que humecte un poquito lo que es mi proteína Algo también muy importante que se pueden dar Y un tip que yo les doy Cuando ustedes compren yo un producto elaborado Y no me refiero solamente a Cowie Cualquier producto que ustedes puedan llegar a tener Por favor chequen las fechas de caducidad Eso es muy importante Utilicen algo que se llama FIFO o PEPS FIFO son siglas en inglés Y en español serían PEPS Primeras entradas, primeras salidas ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros tenemos directamente en nuestra ventanilla Cuando agarramos un producto Es el producto que es un poquito más viejo O más perecedero Y el que va a estar en la parte posterior Es el producto nuevo Entonces yo les doy un tip Que si usted quiere que dure un poquito más su producto Bueno, otorgue la oportunidad al producto que está más atrás de su anagel O su refrigerador Sin embargo chequen muy bien las fechas de caducidad Y vamos un corte Regresamos para que vean cómo continuamos Con nuestra deliciosa receta de cochinita pibir Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos Por eso yo uso y recomiendo delizal Totalmente natural Delizal en sus tres presentaciones De sus dos variedades Original y light Delizal la mejor opción por su origen natural ¡Origo ser! Al momento de cocinar productos del mar Yo siempre busco y recomiendo lo natural Por eso utilicen orgánico shrimp pescadería Estos productos son orgánicos porque son 100% Se pescan a través de embarcaciones mayores Manejamos una gran diversidad de productos La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco Véanlo también vía Facebook Y pues bueno, con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan Siempre que necesito preparar un platillo en base a cerdo Mi primera opción es Cowie Por su sabor, calidad y variedad En Cowie podrás encontrar productos de especialidades Loma adobado, chuleta ahumada, costillas, barbecue Cortes naturales, pierna, espaldilla, cabeza de lomo Y sus embutidos jamón americano, jamón york, salchicha y chorizo casero Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo Siempre piensa primero en Cowie Para mí la calidad de mis platillos Como de los ingredientes son sumamente importantes Por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana en sus tres conceptos La Mexicana a granel La Mexicana mágica tradición Y la Mexicana restaurant supply La Mexicana restaurant supply Todos los utensilios necesarios para tu restaurante, comercio y hogar Si no lo encuentras, te lo buscamos Local 9, 10 y 11, Pasillo F Puerta 1 en Plaza La Cachanilla Hola amigos, ya estamos de regreso Bueno, continuando con la receta y la explicación que yo les daba Estábamos en el tiempo de la cochinita pibil Si se fijan, yo al momento de yo abrir mi paquete Vino un poquito más aglomerado Como yo les platicaba anteriormente Ya le puse un poquito de aceite Ya agregué mi proteína De verdad que huele riquísimo Dense la oportunidad de ir a comprar A Cowie Si usted quiere hacer la cochinita pibil Pues también, ¿qué mejor? Créame que su casa va a oler Bueno, mil veces mejor Acuérdense que se utiliza hoja de plátano La idea de una cochinita pibil Lo que se calienta un poquito más Es que es bajo tierra La idea es que se pone una hoja de plátano No me va a dejar mentir Usted pone la parte del puerco Lo pone con el adobo Que esto sería el axiote Que después se convierte en cochinita pibil Cochinita, ¿por qué? Por parte del puerco Y pibil, que se le llama así al adobo Ahora, algo muy importante Pibil en lengua maya Significa bajo tierra Ese es un dato muy importante Que bueno, tenemos que empezar a conocer También nosotros Y saber el por qué, ¿no? Así como hay muchos vinos Que tienen cierto nombre Por la denominación de origen que tienen Por las regiones donde se encuentran Pues bueno, un platillo también Tiene esa denominación Recuerden que somos Patrimonio Intangible de la Humanidad En cuestión de gastronomía Entonces bueno, hay un tip De lo que es la cochinita pibil Bueno, entonces se sigue calentando Como se pueden dar cuenta Aquí está totalmente desmenuzada Ya viene un poquito separada Eso es muy bueno, ¿por qué? Porque al momento de que yo coma mi torta O si quiero también hacerlo en taquito En quesadilla No me llevo toda la hebra del puerco Entonces es algo también importante Entonces Memo va a empezar a cortar Lo que es la lechuga bola Ay, perdón Yo ahora utilizo Siempre se fijan que utilizo Otro tipo de variedades de lechuga Bueno, ahorita estoy tomando La lechuga bola como parte importante Que yo creo que es la que La mayoría de nosotros Perdón, o mayoría de nosotros Tenemos en casa Algo importante Digo, todas las lechugas Tienen contenido agua Pero la lechuga bola Tiene un poquito más de contenido agua Es un poquito más crujiente Es un poquito más jugosa Ustedes se van a dar cuenta Porque yo, si se fijan Siempre quiero cortar en tiritas Eso nos da una oportunidad De que se vea Con un poquito más de altura Un poquito más esponjoso Lo que yo estoy buscando Entonces voy a seguir moviendo aquí Voy a ayudar a Memo A abrir lo que son estos panes Algo muy importante Les platicaba ya las teleras ¿Por qué también se le llama telera? Pues bueno, cuando nosotros Tenemos nuestra masa en cruda Que en algún momento Voy a comprometer también Al chef harón ahí Para que salga conmigo Y que vean los ricos panes Que podemos llegar a hacer La idea es que tienen su masa Entonces nosotros ponemos Esta parte de nuestra palma de mano Y empezamos con nuestra palma Y estas son las líneas Que se forman en la telera Esa es la realidad Por eso también así se le llama Este es un cuchillo para pan Yo creo que no lo habíamos notado O no lo habíamos visto Aquí se los voy a acercar Un poquito a la cámara Tiene estas sierras Hay muchos cuchillos En casa pequeños Que tienen lo mismo Pero son para carne Es diferente No quiere decir Que sea incorrecto Cortarlo Lo van a poder lograr Pero se va a empezar Como a deshacer el pan Eso es lo correcto Para un cuchillo De pan Perdón Para cortar el pan Es el cuchillo correcto Para el pan Entonces voy a tomar Mi telera Con mucho cuidado Palma extendida Y lo que voy a hacer Es empezar a colocar Y hacer la incisión O cortar a la mitad Lo que es mi telera De esta manera ¿Qué tan grande Usted lo quiera hacer? Bueno Usted tome la decisión Si quiere la parte de abajo Un poquito más gruesa Si la quiere un poquito más delgada Ahora Hay muchas personas Que no les gusta mucho Lo que es la migaja O la parte de adentro del pan No hay ningún problema Se le puede retirar ¿De acuerdo? La idea es que vaya con todo La verdad que la telera Así son planitas No son tan infladitas ¿De acuerdo? Entonces Si hay que tenerlo en mente Ahora Vemos si me haces el favor También de abrir Este aguacate Que es lo Digo Ya se los he platicado Yo utilizo mucho este ingrediente Lo voy a abrir Y va a ser un guacamole Muy sencillo Aquí lo único que va a cambiar Le voy a poner un poquito De aceite de oliva ¿De acuerdo? O de olivo Y lo vamos a poner Con un poquito de pimienta Un poquito de sal Y así es como lo vamos a integrar Porque lo vamos a untar Como una cama Ahorita lo van a ver Para la cochinita pibil Entonces voy a abrir Mi otra telera Y también Si usted no tiene telera Si usted no tuvo oportunidad De salir De su casa Pero tiene pan de barra También se vale O sea Utilice el pan Que usted tenga en casa Incluso si no tiene pan Créame que un taquito O una tostadita De cochinita pibil Puede venir muy bien No se prive En las cosas Que usted tiene O sea A veces lo que yo digo Con muchos de los programas Que se hacen de gastronomía A veces nos queremos Aferrar a un ingrediente Y podemos tener diferentes opciones Para también elaborarlo Entonces Así es como nosotros Vamos a abrir Lo que son Nuestras teleras Algo muy importante Yo les platicaba También Que existe ¿Lo vas a dejar ahí mismo? ¿O lo ponemos aquí? Ok Muy bien Entonces te lo voy a poner aquí ¿Va? Algo muy importante Que yo les platicaba En otros programas Que existen Bueno Es una variedad Existen algunas variedades De mostazas ¿No? Esta es la mostaza dijon Que yo tanto les platicaba Que yo tanto les hablaba Si se fijan Tiene como tropiezos O unas bolitas Esa es la mostaza natural Se llama mostaza dijon Es una mostaza más completa Más íntegra No quiere decir Que la mostaza Que tengamos en casa Es incorrecta Pero se las quería mostrar Voy a hacer uno Con mostaza dijon Y voy a hacer uno Con mostaza normal Yo sé que Desgraciadamente No pueden probar el plato Pero Créanme que las personas Que están detrás de cámara Se van a dar cuenta Que va a estar delicioso Memo le va a tocar probarlo Entonces bueno Él Vas a Vas a darse cuenta Que diferencia hay Potencializa un poquito Más el sabor Ahora Si nosotros No somos muy ácidos A lo que es la mostaza Pues no le ponemos ¿Verdad? Entonces Voy a Voy a tomar Mi cuchillito para el pan Que ya Yo utilicé Voy a poner Mi Un poquito de Mostaza dijon En la parte de abajo Lo voy a untar Si se fijan Lo voy a volver a mostrar Aquí a cámaras Se ven totalmente Como semillas ¿De acuerdo? Se ve totalmente entera No le voy a poner tanta ¿Sí? Porque no quiero que me gane Si me gustara más La mostaza O si les gusta a ustedes Más la mostaza Pues bueno Nomás pongan eso Voy a utilizar Más dijon Pero la que no tiene grano O la regular Voy a untar Y en la otra parte Voy a poner Un poquito de mayonesa Si usted está a dieta Omita la mayonesa Por favor Si usted dice Ay no No se me antoja Mostaza No se me antoja mayonesa Puede poner la mantequilla También le viene muy bien O incluso Poquito aceite de olivo Con algunas hierbas También viene rico Nomás tengan cuidado Con las hierbas Que van a ¿Ya le puse aceite de olivo? ¿Sí? ¿Lo probaste? ¿Sí? Que lo pruebe Que lo pruebe O sea Yo ya ¿Ves memos? ¿Cómo eres conmigo en la tele? Entonces Como yo les platicaba Hay diferentes ingredientes Que nosotros podemos llegar A modificar Esta cochinita pibil Ya está bastante caliente Está en su punto Si se fijan Ya está un poquito más dorada Quita un poquito más Del jugo con el que venía Y ahora lo que yo voy a cambiar Es que voy a utilizar Otro de mis sartenes Y voy a poner mi telera A que dore un poquito A que integren esos sabores Les platicaba Que si ustedes quieren poner Un poquito de De aceitito de oliva Con hierbas Tengan cuidado Que la hierba Que ustedes utilicen No sea Muy abrasiva Como un romero ¿Por qué? Porque es más intensa Y le puede No voy a decir que le va a ganar Pero si se va a sentir Un poquito Diferente al momento De la cochinita Recordemos que este platillo Por si solo es intenso La cochinita tiene un sabor Bien penetrante Muy rico Entonces es muy fácil Detectar también otro sabor Que no sea parte De la cochinita pibita ¿De acuerdo? Entonces voy a mover Un poquito aquí Ya lo tenemos Y voy a ir un corte Y regresamos Para que vean Como termina Esta deliciosa receta Al momento de cocinar Productos del mar Yo siempre busco Y recomiendo Lo natural Por eso Utilicen Orgánico Shrimp Pescadería Estos productos Son orgánicos Porque son 100% Se pescan A través de embarcaciones Mayores Manejamos Una gran diversidad De productos La mayoría de ellos Vienen de Puerto Peñasco Véanlo también Vía Facebook Y pues bueno Con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar Todo el producto Que ustedes buscan Siempre que necesito Preparar un platillo En base a cerdo Mi primera opción Es Cowie Por su sabor Calidad Y variedad En Cowie Podrás encontrar Productos de especialidades Loma adobado Chuleta ahumada Costillas Barbecue Cortes naturales Pierna Espaldilla Cabeza de lomo Y sus embutidos Jamón americano Jamón york Salchicha Y chorizo casero Recuerda que al momento De cocinar Con carne de cerdo Siempre piensa Primero en Cowie Al momento De cocinar Es sumamente importante El balance De los alimentos Por eso yo uso Y recomiendo Delizal Totalmente natural Delizal En sus tres presentaciones De sus dos variedades Original Y light Delizal La mejor opción Por su origen natural ¡Origo ser! Para mí La calidad De mis platillos Como de los ingredientes Son sumamente importantes Por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana En sus tres conceptos La Mexicana A granel La Mexicana Mágica Tradición Y la Mexicana Restaurant Supply La Mexicana Restaurant Supply Todos los utensilios Necesarios Para tu restaurante Comercio Y hogar Si no lo encuentras Te lo buscamos Local 91011 Pasillo F Puerta 1 En Plaza La Cachanilla Hola amigos Bueno pues para finalizar Lo que es esta receta Nos quedamos En que yo les platicaba Que iba a dorar Un poquito el pan Si se fijan Ligeramente lo doré Directamente a mi sartén Si usted tiene un comal En el comal O en el horno No hay ningún problema Y por supuesto Recordando mis patrocinadores El día de hoy Cowie Tenemos La Mexicana Donde puede encontrar Condimentos, especias Cosas para repostería Panadería Para su cocina Salada No hay ningún problema Cuestiones de trajes Típicos, regionales Un poquito ahí De decoración Para muchas cosas Y también Equipo para su cocina Y para el hogar Obviamente Hablando en cuestión De cocinas Y por supuesto De Lizal Que la puede encontrar En sus dos variedades Light Y la original Y también Organicos Y pescadería Que puede encontrar Cualquier producto De mar Entonces Memo Vámonos con untar Lo que es el guacamole En la base No hay que tardarnos Yo le voy a ayudar Un poquito Con lo que es el tomate Yo lo hice cortes gruesos Quiero que se vea tosco Esa es la idea Que yo tengo Y vamos a poner Así el tomate Siempre pensando En una cama Para evitar Que se nos mueva Un poquito Lo que es nuestra proteína Pero aunque Nuestra proteína Es un poquito Pues bueno Ya tiene una salsita Está un poquito Más aglomerada Evitamos que se nos mueva Sin embargo Si es necesario De notar Que en algunas otras proteínas O en alguna hamburguesa Hay que tener también Como un código Al momento de montarla Entonces Memo Si me hace el favor También De ir a acercar La lechuga Por favor Voy a poner aquí Mi cochinita De verdad Que huele Delicioso Incluso Estas tortitas Así como están Si no las quiere Calentar el pan Después las puede llevar Al horno Y las puede prensar También Y créanme Que quedan Deliciosas Más doraditas O más crujientes De lo que uno Está buscando Si se fijan Incluso esta receta Ahorita que Que lo veo Si tenemos A invitados Cuatro personas Se puede cortar La mitad De verdad Que viene muy bien Para compartir Al centro Voy a poner Un poquito De pimienta Voy a poner Un poquito De sal Memo Un poquito De gotitas De aceite De olivo Por favor Me voy a limpiar Un poquito Mis manos Y recuerden Algo muy importante La próxima semana Vamos a tener Ahí unas sorpresitas Vamos a estar Cocinando Desde Kowe Si se quieren Dar la vuelta Ahí para Conocernos Y que puedan Llegar a probar Pues bueno Ahí vamos a estar Y que vean Que es lo diferente Que vamos a lograr Y pues bueno Nuestras Teleras De cochinita Están listas Voy a poner Este aquí Vean que bonito Se ve Por supuesto Platos de la mexicana Tienen todo lo que Usted necesita Voy a abrir Aquí tantito Para que Se alcance A ver Ahí en la En la toma Así lo voy a poner ¿Por qué lo acompañé Con totopos? Pues bueno Porque prácticamente Es un platillo mexicano Y por qué no Podemos iniciar En vez de las papitas Fritas O estas papitas Que ya nos vienen En bolsas De esta carita feliz Que a todos nos encantan Pues bueno Tenemos unos totopos Deliciosos Incluso los puede friar En su casa Que quede más natural Y pues bueno Este es nuestro platillo Del día de hoy Agradezco a Memo Que está nuevamente Conmigo Las instalaciones De Bianchi Pues muchas gracias Mi nombre es Silian Padilla Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!